Y ya se conocen las cifras del impacto de la huelga de pilotos de Avianca y que se dejó medir con la ausencia de turistas en esa semana de receso de los estudiantes que recién pasó. Según la Asociación de Hoteles Cotelco, frente a la misma temporada del año anterior, el flujo de turistas bajó 22.7%. Por ejemplo, en la ciudad de Santa Marta, mermó 19%, la llegada de turistas, en Cartagena un 8%, en Barranquilla 27% y en Medellín 4.5%. Pero para Navidad, dice Avianca, habrá vuelos normales y según los cálculos también de la ministra de Trabajo. Definido el Tribunal de Arbitramento que intervendrá en la pelea entre Avianca y sus pilotos, los gremios del turismo comenzaron a pasar angustias, pues se acerca la temporada decembrina y no se vislumbró una solución. Esperamos que la haya porque indudablemente tendrá un enorme efecto sobre la principal temporada de vacaciones, que es diciembre-enero. Los tres árbitros que nombró el Ministerio del Trabajo deben analizar las peticiones de los pilotos y si estas proceden, pero no los puede obligar a volver a volar. Vamos a esperar que ellos, a través del laudo arbitral, decidan en profundidad la dificultad en el pliego de peticiones de Avianca, de Agda y Avianca. La ministra hace cuentas de los tiempos que tienen los árbitros para definir la discordia y cree que diciembre llegará sin paro de pilotos. Para tomar la decisión inicial, para organizarse y 10 días para decidir, que los pueden prorrogar por otros 10 si las partes lo aceptan. En este pleito laboral, en manos de la Corte Constitucional, está definir la legalidad del paro. Sin embargo, el regreso a los puestos de trabajo sigue siendo una decisión de las partes. Yo creo que ellos pueden encontrar una fórmula, pero no han querido volver a sentarse, pero no al pliego ya, ¿no? Al pliego ya no se sientan, es a mirar cómo levantan el cese. El sector hotelero asegura que han perdido 12 mil millones de pesos en este mes y medio de huelga en Avianca, principalmente en la semana de receso escolar.